¿Qué tal amigos y amigas de Nacho Gella Vázquez? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Hace casi dos años subí un vídeo de una progresión de cómo hacer entradas a canasta, coladas, como decís en México, pero he visto en algunos comentarios que se generaban algunas dudas. He ido a repasar el vídeo y he visto que los secretarios estaban con música por encima, ¿vale? Así que me ha parecido muy interesante porque es un vídeo que ha tenido bastante éxito y que son ejercicios que funcionan muy bien. Me ha parecido interesante volverlo a hacer, pero esta vez en los secretarios en vez de música vais a tener comentarios de por qué hago cada ejercicio y cómo funciona cada paso de esa progresión. Así que nada, vamos a verlo. Bien, hacer entradas es fundamental, ¿vale? Que nuestros jugadores no fallen las coladas es muy importante, puesto que son canastas fáciles que deben ser de alto porcentaje y en el momento en que nuestros jugadores dominen esas finalizaciones básicas, ¿vale? Nuestro equipo va a mejorar mucho. Por lo tanto, eso es algo que hay que empezar a trabajar desde muy pequeños con muchísima paciencia y a veces salen de forma natural, pero muchas veces la mayoría de los jugadores y jugadoras, sobre todo en el lado izquierdo, ¿no? Que es generalmente el lado menos fuerte de los jugadores y jugadoras, necesitan ejercicios específicos para ir mejorando sus entradas. Vamos a ver una progresión que yo utilizo y que creo que os puede servir mucho y que de verdad espero que apliquéis porque ya veréis que funciona muy, muy bien. Bien, pues vamos a verlo. Es una progresión en la que vamos a contar pasos, ¿vale? Es muy importante este concepto, ¿veis? Va a salir desde una posición parado con los dos pies juntos, bueno, juntos, a una posición básica de básquet y aquí hace derecha e izquierda. Los dos pasos normales que se van a hacer en una entrada. Ahora lo alejamos un poquito para que tenga un poquito más de potencia y se acostumbre al salto, ¿vale? ¿Veis? Aquí uno, dos y arriba. Y a esto le vamos a ir sumando cosas, ¿veis? Ahora, por ejemplo, tiene que hacer lo mismo, pero el balón ya no lo lleva él, sino que lo tiene que agarrar de mis manos. Yo lo tengo allí, ¿veis? Y ahora el medio es uno, dos y arriba, ¿vale? Es medir los pasos todo el rato. Todo el rato es básicamente el mismo concepto. Ahora son tres pasos. Entonces, por lo tanto, como es derecha e izquierda, tiene que empezar uno, dos, tres, ¿vale? Tiene que empezar izquierda y luego derecha e izquierda. ¿Veis? Un paso primero, uno y luego recoger el balón y hacer los dos pasos de la entrada. ¿Vale? Ahora tiene que ya hacerlo en carrera. Aquí os recomiendo que sigáis midiendo pasos, ¿eh? Pero hay un truco muy bueno que es dar pasitos cortos justo antes de recoger el balón para justo lanzar la pierna derecha. No hace falta que diga que lo estamos haciendo por la derecha y que por la izquierda, pues todo lo que diga es al revés. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Aquí viene en carrera. Y, bueno, esto de finalizar en tiro es porque muchas veces me preguntáis, ¿qué es mejor? ¿Finalizar en tiro o en bandeja? Bueno, en etapas iniciales, si les falta fuerza, quizás mejor. ¿Veis? Aquí va a dar un bote. Entonces, como son tres pasos, tiene que empezar con pierna izquierda. ¿Vale? ¿Veis? Es un bote dando paso con izquierda y luego los dos pasos de la entrada. Uno, dos, tres. ¿Veis? Y de esta manera les vamos obligando a que su memoria muscular, ¿vale? Uno, dos, tres. Su memoria muscular va adquiriendo el gesto. Ahora vamos a meter cuatro. Y aquí es donde se creó la polémica, porque va a empezar con pierna derecha. Entonces, claro, empezar botando con derecha y el paso con la derecha le dificulta la carrera. Pero es solo porque estamos trabajando en estático para... ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro. Es decir, derecha, izquierda con bote, derecha, izquierda sin bote. ¿Vale? Para que se acostumbren a dar los pasos. Uno, dos. Ya digo, lo que estamos aquí es educando la memoria muscular del jugador. Pero aquí desde tres puntos con uno o dos botes, dependiendo del jugador, la zancada que tenga y la potencia que tenga, lo hará con un bote o con dos o pasos. Yo recomiendo que el jugador cuente los pasos más o menos que va a dar desde la línea de tres y lo hago. Y ya para finalizar, después de haber mecanizado mucho eso y ya más o menos aprender, este ejercicio es un ejercicio que me inventé en su momento y que os voy a dejar arriba una etiqueta con el vídeo original en el que explico solo este ejercicio. Y que creo que os puede venir muy bien porque el cuerpo le obliga. ¿Veis? Ahora uno, dos y ahora da los dos pasos de la entrada. Y este ejercicio a mí me ha venido muy muy bien para enseñar a mis jugadores a hacer entradas. Así que os dejo el vídeo arriba y lo aprovecháis. Bueno, pues ya lo habéis visto. Algo muy sencillo que requiere de tiempo. Hay que tener paciencia. No siempre tenemos la paciencia de poner una fila de jugadores o tres o cuatro jugadores con nosotros o no tenemos la suerte de tener asistentes. Pero yo os recomiendo que hagáis esta progresión poquito a poco con vuestros equipos. Dentro de un circuito, dentro de algo de estaciones. Porque el hacer este trabajo específico de medir los pasos y que poquito a poco su memoria muscular se vaya acomodando os va a dar resultados muy rápido. Así que nada, muchísimas gracias por seguirme. Acordaros de suscribiros al canal y no dejéis de visitar nachogellabasket.com donde tenéis tanto mis libros como mi juego de mesa BasketCast. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!